En los próximos días se activarán las negociaciones para discutir el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados con la opción clara de un rediseño de la composición de la mesa y las comisiones y la puja por tener una gobernanza entre oficialismo y oposición. Quienes no se inclinan por este camino buscarán que se respeten las condiciones actuales, aunque si la democracia cristiana quiere hacer valer su cupo, va a necesitar a todo el oficialismo. La información la tiene Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tomás Cati, muy buenos días. Sí, a la vuelta de la semana distrital se activan las conversaciones para negociar el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo hacen, por supuesto, después de suceder desde el 10 de julio de la presidencia al liberal Vlado Milosevic, que debe renunciar el día 3. El acuerdo original le entrega al cupo a la ADC, que buscará, por supuesto, en este contexto del acuerdo administrativo, va a ser valer su llegada a la mesa, aunque tendrá problemas para conseguir el apoyo de todo el oficialismo, especialmente del Partido Comunista. Esto porque la colectividad no olvidan, por supuesto, que finalmente fueron los demócratas cristianos que hicieron tambalear y finalmente derribar el nombre de Carol Cariola en la presidencia de la mesa cuando las negociaciones se desarrollaron el año pasado. Personeros de la bancada dicen que no se puede pretender que todo sigue igual que antes luego de que la falange haya decidido romper el acuerdo. Erika Edo es uno de los tres nombres, junto al presidente del partido, Alberto Andorraga, y el integrante de la Comisión de Hacienda, Ricardo Cifuentes, que tienen diversas pretensiones de poder ser el representante de esa bancada para liderar la testera si logran mantener los apoyos. A Edo señaló que haya o no haya un nuevo pacto con la oposición, lucharán porque un DC esté en la mesa. Le corresponde a un diputado de la democracia cristiana precedir la Cámara de Diputados y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso se haga una realidad. Y si se abre una conversación distinta que incorpore a personas de la oposición, ¿tiene que hacerse respetando el espacio de la democracia cristiana? Parlamentarios de centro izquierda volvieron a retomar llamados que realizaron en su momento el expresidente de la corporación Raúl Soto y el actual vicepresidente Carlos Bianchi, pensando en un acuerdo administrativo amplio que incorpore a la oposición. Comentaron en reserva a la radio que no tendría sentido repetir el triunfo de la mesa de Vlado Mirosevic, que fue por pocos votos y que ha propiciado un liderazgo resistido por la derecha que ha amenazado conmociones de censura en reiteradas ocasiones que en todo caso nunca se han concretado. El jefe de bancada de RN, Frank Sauer, va a un señalo que no tiene sentido que la Cámara vuelva a respaldar una presidencia con una mayoría circunstancial y llamó al Ejecutivo a intervenir. Que la próxima mesa tenga un respaldo mucho más amplio. Se cometería un error si tenemos una nueva mesa con un apoyo muy débil o con una mayoría circunstancial se pueda llegar a liderar la Cámara de Diputados. El gobierno debiera también intervenir para hacer una mesa lo más transversal posible, cambiar la composición de las comisiones y las prioridades legislativas tanto del gobierno como de quienes somos oposición. Desde el Frente Amplio reconocen que este es un tema complejo y que hasta donde ellos entienden debe al menos existir un esfuerzo oficialista en donde se respeten las condiciones actuales del acuerdo administrativo. El jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manucheri, planteó que el principal capital político de su colectividad es respetar los acuerdos y que volver a abrir el documento y comenzar a hacerle cambios es algo que solo puede ocurrir si todos están de acuerdo. Puedo decir que para los socialistas el respetar los acuerdos es un principio que nos mueve. El mayor capital que tenemos es el valor de nuestra palabra. Para modificar el acuerdo oficialista necesitamos estar todos de acuerdo. Tenemos que movernos con mucho sentido de unidad. Solo con unidad el futuro es posible. Bueno, si se llegara a caer este acuerdo oficialista sería solo si el Partido Republicano, Chile Vamos, los ex-PDG, los ex-DC e incluso el actual partido de la gente sumaran fuerzas, alcanzando un máximo de 83, 84 votos. Que el partido de la gente apoye el camino opositor en esta pasada depende de cuán molestos están. Si bien es cierto que Gaspar Rivas, por ejemplo, tomó la presidencia de la Comisión de Educación, le cobran al jefe de la Cámara, Plado Mirosevic, que no se ha esforzado lo suficiente por darle a sus parlamentarios mejores comisiones y que la mayoría de ellos participan en instancias como Ciencia y Bomberos. El diputado Rubén Ollarzo admitió que aspiran a recuperar comisiones que perdieron cuando ocurrió el quiebre al interior del partido de la gente. En un potencial nuevo acuerdo administrativo por la gobernabilidad de la Cámara de Diputados y Diputadas como bancada del partido de la gente, aspiramos a recuperar en parte algunas de las comisiones que nos fueron arrebatadas de manera autoritaria por los parlamentarios que renunciaron a la bancada del PDG. Sí, en este sentido estamos dialogando con otras fuerzas políticas, pero hasta ahora estos avances han sido más bien lentos. Republicanos miran todo esto de reojo. No estarían interesados en integrar la mesa de fuentes consultadas, no ven con malos ojos apoyar eventualmente una presidencia de Chile Vamos, aunque sí tendrían interés en incorporarse a la Comisión de Trabajo, donde no están. Fuentes de gobierno aseguran que el ministro de las Express, Álvaro Lizalde, ha tenido conversaciones, pero todavía no está en el centro de sus preocupaciones el acuerdo administrativo. El lunes 3 de julio a las 5 de la tarde, Vlado Mirosius, Carlos Bianchi y Catalina Pérez deberán presentar su renuncia. Bio Bio, la radio.